Muy buenas noches Carlos, muy bien, aquí andamos, escuchándoos atentamente. David, perdona porque hemos tenido ahí un problema de conexión, ya lo hemos restablecido. David, ¿qué ha ocurrido en este caso desde el punto de vista legal, desde el punto de vista jurídico, qué ha ocurrido que se podría haber evitado para haber salvado la vida de este chaval? Yo creo que aquí lo que ha ocurrido es un buenismo del sistema, lo que llamamos buenismo. Bueno, este señor parece ser que ha estado haciendo una serie de cursos, de informes, etc., que han dado la posibilidad de que salga de prisión. Desgraciadamente, desde mi punto de vista, desde el punto de vista jurídico, existen, a mi parecer, tres tipos de presos que jamás se integran en la sociedad. Estos son los violadores, estos son los pederastas y casi siempre los maltratadores. Es difícil que alguien así se reintegre en la sociedad. Por lo cual, yo os he escuchado atentamente hablar sobre las distintas, digamos, penas de prisión, bien sea cadena perpetua, bien sea la cadena revisable que tenemos aquí, etc., etc. Y yo creo que este tipo de delitos deben de ser mucho más castigados, porque las leyes, como bien ha dicho uno de tus contertulios, tienen que ir destinadas a proteger a la sociedad. Y en este caso, la sociedad no ha sido protegida, porque un niño, un niño pequeño, ha sido víctima de un depredador sexual que debería de estar cumpliendo una cadena perpetua absoluta en la prisión. Entonces, yo creo que aquí lo que ha fallado es el buenismo de la sociedad, es decir, pensar que personajes como este señor pueden reinsertarse en la sociedad. Bien, es verdad que el sistema penitenciario español es un sistema, digamos, que hemos diseñado para reinsertar a los presos, pero, repito, no todos los presos son reinsertables. Sí que es cierto que hay un índice muy alto de reinserción de la población carcelaria en la sociedad, pero no todos son reinserciables. Es decir, en el caso en particular de este señor, efectivamente, no era un ejemplo para que pudiera ser reinsertado en la sociedad y a los hechos nos remitimos. Yo creo que si este señor hubiera estado en Estados Unidos, hoy no estaríamos lamentando, como bien decíais vosotros, la víctima, una víctima mortal de un menor. Hoy, bueno, este señor no hubiera salido en la vida de prisión y, por lo tanto, yo creo que aquí algo falla. Entonces, yo creo, desde mi punto de vista, que no todos los presos, repito, pueden reinsertarse en la sociedad y este es un ejemplo clarísimo. Desgraciadamente, Carlos, esto ya lo hemos visto otras veces, no es la primera vez que ocurre que aprovechando un permiso, aprovechando una salida, etcétera, vuelven a reincidir. Esto es la pescadilla que se muerde la cola. Desde mi punto de vista, creo que la ley que permite que exista una prisión permanente revisable se debe de aplicar en su totalidad, se debe de aplicar en su máxima plenitud, sobre todo en tipos como este, que son bien conocidos de la sociedad, que son bien conocidos del mundo judicial y que, desgraciadamente, pues, bueno, pues, vuelven a pisar la calle, ¿no? Es decir, hay gente que no puede pisar la calle, la sociedad tiene que estar protegida. El otro día, David, me decía uno de los portavoces de sindicatos policiales, José María Benito, y me decía, de los que salieron por la doctrina Parot, por haber tumbado la doctrina Parot, de todos los violadores, etcétera, que salieron por delitos sexuales, todos, me decía él, todos han recibido, todos han sido vueltos a detener, todos. Sí, y te decía lo correcto, es decir, como bien digo, existe una serie de perfiles, desde mi punto de vista, que no vuelven a reinsertarse en la sociedad, es muy difícil, y, por lo tanto, oiga, mire, usted ha cometido este delito que es absolutamente aberrante y, por lo tanto, usted no puede estar conviviendo con la sociedad. Es decir, efectivamente, las leyes tienen que estar encaminadas, sobre todo las leyes penitenciarias, tienen que estar encaminadas a proteger a la sociedad civil de todo lo que la pueda perjudicar, como es este caso, y, bueno, pues, efectivamente, esa salida de prisión de la doctrina Parot que tú mencionabas, Carlos, provoca que reincidan nuevamente y que, efectivamente, toda la población recursa que salió en ese momento ha vuelto a reincidir y ha vuelto a prisión. ¿Por qué? Porque no son reinsertables, no lo son. Entonces, yo no creo que tengamos que decir en España, en esta sociedad, bueno, pues, la prisión permanente revisable, no, la cadena perpetua, no, oiga, no, no, mire, mire, no pasa nada, no pasa nada. El arco de países europeos, el arco de países americanos y latinoamericanos, en muchos existen la cadena perpetua. ¿Por qué? Porque es un mecanismo de defensa para la sociedad, es decir, sobre todo, fíjate, para los minores. En este caso en concreto, para un niño que hemos visto como en 15 minutos, en 15 minutos se ha acabado con su vida y ha acabado un personaje que tenía que estar encerrado de por vida en una prisión. David, un abrazo muy fuerte y muchas gracias. Un abrazo a vosotros. Vamos a publicidad, volvemos y hablamos de una cosa.